Chau chau, que tal mi gente de Colombia, le hablan Nena No Hay Mención y le invito a que vean mi nuevo video La Juca en Rumba TV y dice así Dale, pasame la juca, que voy a prenderla, es que andamos fuego y hoy la disco se calienta, dímelo Reche Pásame la juca, que voy a prenderla, es que andamos fuego y hoy la disco se calienta, pasame la juca, que voy a prenderla, es que andamos fuego y hoy la disco se calienta, dímelo